Nueva lección urgente de economía para progreso. Hoy vamos a ver por qué las empresas públicas no sólo no son públicas sino que además son un desastre. Si nos fijamos en España las que primero se nos vienen a la cabeza son por ejemplo Correos, Renfe, Paradores. Ninguna de estas empresas arroja beneficios, desde luego no beneficios sostenibles en el tiempo. ¿Y quiénes están al mando de estas empresas? Los ciudadanos españoles porque cuando privatizan, cuando empresas privadas las hacen públicas, las nacionalizan, lo que dicen los políticos es que es para dárselas al pueblo, para que el pueblo en general, es decir, todos nosotros, seamos los titulares de estas empresas. Pero no, los que las dirigen con sueldos estratosféricos son amigos de los políticos. No en vano el presidente de Renfe es un amigo de Pedro Sánchez, el presidente de Paradores es amigo de Pedro Sánchez, y el presidente de Correos es amigo de Pedro Sánchez. De hecho, alguno de ellos es amigo de la infancia de Pedro Sánchez. O casualidad que sean ellos los presidentes de estas compañías. Que no arrojan beneficios y que se mantienen ganas gracias a que todos nosotros pagamos impuestos. ¿Son eficientes? No. La competencia privada a estas compañías les ganan por la mano. Con lo cual, ni cumplen su función correctamente, ni nos salen baratas, ni sirven para absolutamente nada. Todo lo contrario, los ejemplos que encontramos por el mundo son de que las empresas públicas, o aquellas que estaban en manos privadas y luego han sido nacionalizadas, han sido un auténtico desastre. YPF quizás sea el mejor ejemplo. La empresa de recursos energéticos que estaba radicada en Argentina, bajo la tutela de Repsol, Repsol antes se llamaba Repsol YPF, tenía un yacimiento en Argentina extraordinariamente importante al que le sacaban pingües beneficios en Repsol, dando muchísimo trabajo en la zona, generando mucha riqueza, generando mucho empleo. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que Argentina dijo, yo me voy a quedar con esto. Y se lo quitó a Repsol directamente en un conflicto muy largo en el tiempo, que duró mucho, de abogados, de noticias, de declaraciones y finalmente perdió Repsol y lo ganó Argentina. ¿Qué pasó? Que cuando YPF pasó a manos argentinas lo han convertido en una empresa deficitaria, pierde absolutamente todo, protagoniza vertidos, emplea a mucha gente, gasta muchísimo dinero, pero no saca absolutamente nada de riqueza. Con lo cual, un desastre. Y por último, esto de que las empresas públicas son del pueblo. ¿Cuántas veces hemos oído a los progres, a los políticos progres de izquierdas decir que hay que poner un banco público porque el banco tiene que ser de la gente? Hay que poner un supermercado público porque tiene que ser de la gente y tiene que tener precios justos. Pues bien, lo que nos ha demostrado la historia, lo que nos demuestra las lecciones básicas de economía, es que cuando haces esto, te cargas directamente el negocio que quieras asumir desde el Estado. ¿Cuáles fueron las cajas de ahorros? Los bancos que no funcionaron y que hubo que eliminar y se tuvieron que fusionar con bancos privados las cajas de ahorros que estaban, ¿dónde? En manos de los políticos. Cuando ustedes oigan que quieren nacionalizar una empresa, que quieren hacer una empresa pública, no piensen que es una empresa de la que usted se va a beneficiar. No. Va a ser una empresa que va a controlar un político para beneficiarse él. Quienes mejor sirven a la sociedad y quienes mejor y de manera más eficiente lo hacen a la sociedad son las empresas privadas que buscan beneficios. ¿Por qué? Porque si a usted no le sirven bien, desaparece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!